La calle está vacía No veo a nadie afuera Cada cual a su manera Viviendo el día a día Parece mentira todo No es ficción, es realidad Nadie encuentra la salida Se siente tan surreal Un día más Esperando la noche Tan surreal Esperando la noche El mundo está frenando Me invita a la introspección Veo la luz del sol paseándose Por los muebles de mi habitación Se pasan los días todos Esperando normalidad Tiempos claros Nos olvidan A bajar la velocidad Un día más Esperando la noche Tan surreal Tan surreal Esperando la noche No somos dueños No somos dueños Solo somos parte No somos indestructibles Somos tan vulnerables Si así como si Si así como si Cambiaron nuestros planes Dejemos de crecer Que tenemos todo a nuestro alcance Un día más Tal vez Esperando la noche Tan surreal Tan surreal Esperando la noche Tan surreal